Así se están viviendo los dramáticos eventos ocasionados por las lluvias intensas en El Salvador. El agua se está apoderando de todo en su camino. A continuación vas a conocer exactamente en dónde está ocurriendo y acerca de lo que se espera en este país para las próximas horas. Una potente lluvia cayó el primero de septiembre en varios municipios de El Salvador. El gobierno emitió la alerta roja para varios de ellos, como la capital y la alerta naranja para el resto del país. Una mujer dijo que comenzaron a preocuparse cuando la corriente de los ríos se escuchó a lo lejos. Por seguridad decidieron trasladarse a casa de otros familiares y no se equivocaron. En pocas horas todo se volvió un desastre. Los bomberos recibieron reportes de inundaciones y asistieron a varios rescates. El jueves por la tarde las lluvias provocaron que la quebrada la mascota se desbordara inundando la parte baja de Las Palmas. En el cerro Los Cabros se presentó un deslizamiento de tierra. Además hubo derrumbes en un tramo de la carretera panamericana. Una enorme roca tuvo que ser dinamitada para poder desbloquear el paso. El jueves por el paso. Y el saludo de las lluvias de la carretera. La tierraín de las lluvias del lugar. El jueves por el你就jado. El jueves por el proceso. El jueves por el Findacuaje. El jueves por el paso. El jueves por el mayor de las lluvias de la carretera. En el residencial Brisas de San Francisco hubo casas derrumbadas, el lugar quedó lleno de socavones en algunas calles, por otro lado se registraron fallas en el servicio eléctrico y en el de agua potable. En Santa Tecla cayeron hasta 112 litros de agua por metro cuadrado y numerosas comunidades y mercados quedaron completamente inundados. Al parecer, los habitantes de El Salvador aún continuarán viviendo días intensos de lluvia, pero antes de contarte por qué, por favor deja tu poderosísimo like para que así ayudes a que esta importante información llegue a más personas. Pues bien, las autoridades de este país dijeron que habrá dos días más de lluvias en el territorio salvadoreño debido a un sistema de baja presión ubicado al sur de México. Funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales prevén la presencia de lluvias y tormentas en la franja norte, zona costera y cordillera volcánica del país durante las próximas 48 horas. Durante este lapso de tiempo existe una probabilidad del 50% de que se forme un ciclón. La información de los pronósticos es muy valiosa. Si eres de este país, ahora mismo podrías prepararte para los siguientes días tormentosos. A causa de la lluvia y las inundaciones, 48 familias de varias comunidades fueron reubicadas. En Las Palmas hubo 50 viviendas inundadas y 25 familias fueron trasladadas a los refugios temporales, mientras que en la Comunidad Nueva Israel el desbordamiento del río inundó seis viviendas y 23 personas fueron evacuadas. En Dallas, Texas se vivieron insólitos momentos por las terribles inundaciones. Decenas de autos quedaron bajo el agua. Las autoridades meteorológicas dijeron que un evento de este tipo solo debería pasar una vez cada 100 años. Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas ese video a continuación y te invito a que te suscribas al canal para que así sigas pendiente de más noticias. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.